Hola, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar cómo hacer pupusas. Acá tengo la maseca, tengo el queso mozzarella. El queso lo tienen que sacar unas 6 horas antes del refrigerador, para cuando lo vayan a utilizar esté suave. Voy a empezar con la maseca. Le voy a poner un poquito de sal y le voy a agregar el agua poco a poco. La voy a mezclar y le falta un poquito más de agua. Que no quede ni dura ni aguada. Y ahora ya está. Tengo una libra de frijoles, una libra de queso, tengo agua, tengo aceite. De maseca estoy utilizando dos tazas y la mitad. A un papel toalla le voy a poner un poquito de aceite. Lo voy a pasar sobre el comal, para que no se peguen las pupusas. Tengo una bola de masa. La voy a girar. Le voy a hacer un agujero. Le voy a colocar los frijoles, junto con el queso. Voy a poner agua en mi mano y la voy a cerrar. Luego la vuelvo a girar. Y le doy palmadas de un lado hacia otro. Despacio para que no se rompa. La ponemos al comal. Voy a repetir el mismo procedimiento. Coloco los ingredientes. Pongo agua en mi mano y luego lo cierro. Si ustedes quieren pueden usar aceite en vez del agua. Yo uso el agua porque menos grasa. Le doy palmadas. Despacio para que no se rompa. Y ya está. Estas dos ya se cocinaron. Las voy a sacar. Así tienen que quedar. Ya están terminadas todas las pupusas. Espero que les haya gustado este video. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.